Los leones del escogido, Rodney cuéntanos sobre ese turno al bate, es un hombre que por una razón u otra no estás en el día a día del line up, vienes en la octava entrada en una situación apremiante y conectas el hit que al final le dio la victoria al conjunto escarlata. No, primeramente, tú sabes, gracias a Dios por siempre mantener mi mente positiva y en salud, ya que este es un gran equipo, este es un gran equipo con muchísimo talento y uno entiende que no todos podemos jugar, simplemente podemos controlar lo que tenemos en nuestras manos y es trabajar duro cada día para que cuando llegue la oportunidad uno la sepa aprovechar. Rodney, tú has costado varios turnos en esta liga, has de presión y has respondido, pero este, sin lugar a dudas, vale oro, porque vienes a sustituir a un compañero respondiendo a una situación de otro lanzador, un zurdo y conectas el hit a pesar de que te pusieron en dos bolas y dos estradas. ¿Qué picheo le estuviste conectando? A una curva, a una curva ya que él me había lanzado dos temprano y ya quedó por debajo y cuando se emparejó ya yo estaba tratando de hacer un buen contacto y la dejó un poco arriba. ¿Estabas esperando algún lanzamiento en específico? ¿Tenías conocimiento ya del lanzamiento que posiblemente el lanzador te estaría lanzando? No, simplemente estaba enfocado en ver la bola y hacer un buen contacto ya que son situaciones donde uno trata de poner la bola en juego y ver lo que sucede. Rodney, tú como veterano de esta liga, ¿qué ha variado para los Leones? Porque vimos a un conjunto de los Leones contra los Tigres en la regular que perdió su serie. En el round robin también fue vapuleado por el Lisey y ahora el escogido se ve inmenso ante el Lisey. Bueno, creo que Dios nos está dando la fuerza de venir aquí y trabajar fuerte cada día, ya que yo creo que no fuimos nosotros solamente que nos vimos, vamos a decir, abatidos por el Lisey. Ellos tuvieron una excelente serie regular, una excelente round robin, pero ya la mentalidad en la serie final le cambia, ya que cada quien está inspirado. Nosotros venimos a jugar dos juegos de suma presión y creo que esa motivación se está viendo, ya que cada quien está aportando en la situación que lo necesita el dirigente. ¿Cómo valoras tú el aporte que hacen los veteranos, como es tu caso, como es Esteban Germán, en aquellos momentos apremiantes, especialmente después de la séptima entrada para acá, ya que el conjunto se ha visto muy bien anotando carreras en los últimos innings de cada partido? Bueno, tú sabes que con la imperiencia no se improvisa, ya que con el tiempo que tenemos Germán y yo y Ramón Santiago, Wilkin, sabemos que después del quinto innings uno tiene que estar preparado, preparado para cualquier situación y así los muchachos jóvenes que quizás no estén jugando van aprendiendo de cada situación y cómo prepararse también en el futuro si no están jugando. Bueno, gracias Rodney y suerte por lo que resta de la final. Gracias. Mis amigos tuvimos las palabras de Rodney Paulino. Gracias.